Roberto Palomera Preciado, delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Costa Sierra Occidental, informó a los maestros de educación básica que solicitaron cambios de escuela o de centro de trabajo, se retomaron las etapas del proceso y calendarización pese a la pandemia. Tenemos procesos en puerta y estos continúan. Por ejemplo, cada año se emite una convocatoria para que los maestros les genera un derecho de cambiarse de escuela, cambiar el centro de ascripción a donde mejor les convenga. El 15 de julio concluye la validación de solicitudes y al día siguiente se publicarán las listas preliminares para el periodo de aclaraciones y el último día del mes se publicarán los resultados autorizados. Todo mediante la plataforma digital Recreap. Yo les invito a que todos los maestros que solicitaron cambios que estén muy pendientes de las plataformas en donde se emiten los listados, plataformas que ha diseñado la Secretaría de Educación Jalisco para este y muchos procesos que se han venido llevando a cabo. Es decir, la Secretaría de Educación Jalisco no para y la delegación aquí en Puerto Vallarta, que atendemos nueve municipios, tampoco para y por eso seguimos trabajando. En todos los procesos en este receso civil, es cierto, nuestros niños siguen resguardados en casa. Los maestros en este momento siguen trabajando con estadística, con la emisión de boletas, certificados de terminación de un nivel académico. Y bueno, pues nosotros continuamos trabajando. Lo anterior para los más de 5 mil profesores de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades. Con Daniel López en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.